Nos hemos dejado la vida. En la segunda parte, nos hemos empezado a animar. ¿Han imparcado? ¿Nos hemos empezado a animar? Hemos conseguido, 40 años después, pasar a la semifinal. Pero volvemos a jugar la semifinal. Y esperamos que hay que disfrutarlo todos juntos. Porque lo único que tenemos es animar a nuestro equipo. ¿Y por qué no? ¡Gracias!